Minuto uno en la pantalla de C5N, la realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te cuentan, aquí, diariamente en la pantalla de C5N, te mostramos. Nos están espiando. Hace 72 horas que el sitio de Adelanto 24 dio a conocer el espionaje ilegal ordenado sobre los correos electrónicos de Mauro Federico y sobre el mío. Hace 72 horas que de inmediato hay representantes aquí de los tres bloques del Congreso, Frente para la Victoria, Frente Renovador y la izquierda, que hoy presentaron pedidos de informe al Gobierno Nacional y también para que se reúna la Comisión Bicameral de Seguimiento. Como recién lo decíamos con Víctor Hugo, nadie del Gobierno Nacional ha salido al cruce de este espionaje ilegal. Con el hashtag espionaje ilegal, acompáñenos a denunciar fuerte esto que está ocurriendo en la Argentina, que forma parte, además, de una estrategia de violencia institucional que se está acrecentando en este último tiempo en nuestro país y que hay que denunciar y que hay que salir al cruce. No hay que tener miedo, no es momento para tener miedo y, por supuesto, nosotros vamos a seguir con nuestra tarea cotidiana, como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, porque no nacimos ayer ni de un repollo, sino que vamos a seguir marcando diariamente el pulso de la realidad, por más que al Gobierno no le guste. Hoy hubo, bueno, el pedido de informe, vamos a mostrar ya en imagen, del Frente para la Victoria, decíamos, incluso hay, además, un pedido al Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, el Senador Juan Carlos Marino, para que se ordene la apertura de una investigación de oficio por denuncia pública de espionaje ilegal contra los periodistas Gustavo Silvestre y Mauro Federico. Esto está confirmado por varios diputados del Frente para la Victoria, pero lo encabeza María Teresa García. También tenemos el pedido del bloque del Frente Renovador. Está esta noche con nosotros la diputada Cecilia Moró, es una de las firmantes de este pedido de informe. También se acaba de sumar por el bloque de la izquierda el pedido del diputado Néstor Pitrola, que también anoche lo adelantaba la diputada Miriam Bregman, que lo iban a hacer. Y también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de la izquierda, el diputado Marcelo Ramal, presentó esta tarde una denuncia y un pedido para que el próximo jueves la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudie este espionaje ilegal. Se sumó también esta tarde en la legislatura porteña el bloque del Frente para la Victoria. Van a tratar que el jueves se trate en el recinto. Y recién, bueno, también hoy, y agradecemos a ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas de la República Argentina, que a través de estos dos tweets expresamos nuestra preocupación por la denuncia de infiltraciones a las comunicaciones electrónicas de Gato Silvestre y Mauro Federico. Asimismo, desde ADEPA Argentina solicitamos a las autoridades que se investigue la denuncia y se sancione a los eventuales responsables. La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, máximo ente que reúne a todas las entidades que ha expresado su preocupación. Gracias también a la gente de FOPEA, que esta tarde se ha comunicado con nosotros y que han abierto también un periodo de análisis para elevarlo a la Junta Directiva de FOPEA ante estos gravísimos hechos de espionaje ilegal. Y como lo decíamos en el comienzo, por parte del Frente Cambiemos, el único que expresó hoy su preocupación ha sido el senador Julio Cobos, preocupado por lo denunciado por los periodistas Gato Silvestre y Mauro Federico, pediré un informe ante el organismo respectivo. Por lo que sabemos, el senador Cobos se comunicó hoy con el titular de la AFI a quien le demandó, Cobos, el senador Cobos le demandó al titular de la AFI que inicie una investigación ese organismo y que eventualmente ese organismo si sostienen, deslindan responsabilidades, inician una investigación para saber cómo se ha tercerizado esa información. Reiteramos lo preocupante, hace 72 horas que ha ocurrido este hecho y ningún funcionario del Gobierno Nacional ni siquiera ha salido a desmentir. Ni siquiera ha salido a desmentir. Lo que es más preocupante aún, porque debo decir que desde el sábado, pero sobre todo hoy, y les agradezco artistas, intelectuales, dirigentes políticos de todos los partidos, sociedades civiles, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo línea fundadora, hijos de capital, cooperativas, bueno, dirigentes sindicales de ATEDELA CTA, Roberto Varadel, Hugo Yasky, Pablo Michelli, innumerables, innumerables y les agradezco a todos por la solidaridad, pero llamativamente, llamativamente, ningún funcionario del Gobierno Nacional. La verdad, llama mucho la atención. Y antes de ir con los diputados, con el diputado del Caño, está Ariel Garbaz, que realmente es la persona que sabe, porque ellos tienen desde la UTN desde hace muchos años, y a quien siempre recurrimos cuando ocurre algo. Y, Ariel, buenas noches. ¿Podés ya tener ya una primera información, no, de lo que han hecho ustedes? Sí, lo que hicimos, en base a la información que ustedes nos pasaron, de la captura de pantallas, de las bandejas de entrada de los correos electrónicos, es que fue obtenido a través de una herramienta, que se denomina Keylogger, y a través de la cual, lo que se hizo es ingresar en tu correo, y en el correo de otros periodistas, capturar las pantallas, editarlas, editarlas, que es característica de este tipo de hackeo, y después, bueno, gracias a una fuente muy confiable, llegaron a ustedes la denuncia, lo que nosotros hicimos es el tracing o rastreo de las direcciones IP, vimos que son genuinas, que no hay ningún fake, no hay ninguna falsificación, no hay ningún montaje, es decir, es una prueba que la justicia... La prueba es válida, la prueba es válida técnicamente. Pero además, lo que nos llamó la atención, es que el modus operandi, es muy similar al que el año pasado, se usó para espiar a los docentes porteños, a través de sus computadoras, que habían sido, no sé si ustedes recuerdan, compradas por el gobierno de la ciudad, en un precio tres veces superior al que pagó Nación por Argentina Conectada, y en esas computadoras también se les instaló un similar keylogger, a través del cual se... ¿Qué es esto? Explícanos, por favor. Bueno, es un software espía. Es un software espía. Ahora, ¿y quién lo hace? ¿Se puede detectar de dónde sale, de dónde hacen este espionaje ilegal? Necesitamos que actúe la justicia y que allane. Y hay, por lo menos, una causa muy avanzada, en el juzgado del doctor Sebastián Casanelo, donde ya se han hecho allanamientos, y paradójicamente es una causa, iniciada por una denuncia de Patricia Burrich y Laura Alonso el año pasado, a través de lo cual... Que no se avanzó mucho en esa causa. En esa no se avanzó, y se abrió otra línea de investigación, porque es como el tema de investigando la ruta K, del dinero K apareció la ruta M, bueno, acá investigando un tipo de espionaje, apareció otro que tiene modus operandi muy similar. Ahora, acá es importante lo que estás aclarando, porque ayer, lo que vos me acabás de decir, y esto es importante, un juez federal, que amablemente me llamó, no voy a hacer el nombre, porque a ellos también los persiguen, me dijo exactamente lo que vos acabas de decir. Dejaron las huellas marcadas, porque el IP está allí, la justicia puede avanzar. Tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Ahora, supongamos que el juez Casanelo que tiene esta causa, quiere tomar parte de lo que se denunció aquí anoche, adelanto 24, ¿podría hacerlo? Por supuesto que sí, porque además el juez ordenó a los peritos que intervienen en esa causa, que cualquier intercepción que aparezca, por ejemplo, de este tipo, los peritos en forma automática actúen para detectar, rastrear el origen, y además para neutralizar el delito. Esa causa está abierta, la orden del juez está, entonces lo que tienen que hacer los abogados de los periodistas afectados, es presentarse en el juzgado y pedir ser incorporados como creyentes. Bárbaro, ahora seguimos con la explicación técnica. Cecilia Moró, gracias, fuiste el sábado una de las primeras en contactarte con todos nosotros, ahora vamos a hablar con Diana y también con Nicolás del Caño. ¿En qué se basa y contanos el pedido que ustedes han realizado hoy? Bueno, nosotros hicimos un pedido de informe que lo firman Felipe Solá, Facundo Moyano, Horacio Alonso, Marcela Paz, Susana Escozor del Frente Renovador, también lo firma Carolina Gailar del Frente para la Victoria, Víctor Onda Donda del bloque Progresistas Libre del Sur. La verdad es que hemos encontrado una recepción y una solidaridad inmediata, no quisimos seguir juntando más firmas por una cuestión de que nos parecía oportuno hacer una presentación en la Cámara, pero la verdad es que cuando el día sábado Sergio Massa nos dijo involúquense, comuníquense con el gato inmediatamente y veamos de qué se trata, no nos sorprendió. Digo, nosotros partimos de la base que nosotros tenemos un presidente que asumió procesado por escuchas, no por otra causa, por escuchas ilegales. Y que quienes eran sus brazos ejecutores, Ciro James, el Ciro Filo Palacios, todo este entramado, siguen procesados, están esperando ir a juicio. No nos sorprende desde el momento en que hace un tiempo Patricia Bullrich y Laura Alonso en una puesta en escena, digamos, importante, emitieron un largo listado, no sé si ustedes se acuerdan, de actores, periodistas, dirigentes políticos que eran supuestamente espiados. La doctora Carrió hace unos días planteó que también a Gómez Centurión lo había corrido una operación de inteligencia. A nuestro candidato a presidente, a Sergio Massa, en el año 2013 se le metió una gente de inteligencia en la casa y hasta el día de hoy nadie del gobierno anterior le dio explicaciones y todavía está preso. Digo, la CID, la AFI, como quieran llamarla, es una estructura viciada desde hace muchísimo tiempo que está puesta al servicio del poder de turno para esto. Yo creo que, más allá de que podemos comprobarlo, tú, yo, lo de Mauro, todos nosotros estamos siendo espiados. Que hay un entramado mafioso mucho más grande que tiene que ver... Y que están, además, como lo decíamos anoche, porque operan de esta forma, operan con los carpetazos con los que asustan a muchos dirigentes políticos... Y jueces. Y jueces que se asustan porque existe esto. Cuando uno no entiende la conducta de algunos dirigentes políticos tibios, es porque detrás están amenazados con los carpetazos ahora de la AFI o jueces, evidentemente, ¿no? Sí, además, ¿sabe qué es lo más grave? Ahí adentro de todo eso nos da la sensación un entramado que llevó a una tercerización de las agencias. Bueno, eso es lo preocupante. Porque cuando... Hoy yo veía la nota. No está mal la nota pidiendo explicaciones a la AFI. Pero yo no quiero que nos digan ahora las escuchas dependen de la Corte. Yo creo que el Poder Ejecutivo se haga cargo de lo que está pasando. Porque, digamos, hay estructuras mafiosas en Quitaza y adentro que vienen de la época de la dictadura. Ahora, lo preocupante es esta tercerización. Totalmente. Ayer lo contó Mauro Federico acá que una de estas consultoras que se tercerizan lo llamó a él y les dijo mirá, es verdad, los están espiando. Nosotros no somos. Totalmente. Y eso viene de hace muchísimo tiempo. Ya está aprobada la tercerización en el caso del espionaje a los asesorantes porteños. Exactamente. La empresa que vendió las computadoras y que instaló el software para que después sean espiadas es Prima Sociedad Anónima. la empresa del grupo Clarín que ganó esa licitación con esos brutales sobreprecios y que no solo eso sino que además instaló el software de control de esas computadoras que permitió el espionaje. Pero vos estás hablando de que tienen un software dentro de la computadora. ¿Esto quiere decir que el gato tiene también un software dentro de su computadora o esto fue remoto? Bueno, el software que se pone en la computadora es el que permite el control en forma remota. Es decir, el software tiene dos partes. Una que se llama host o huésped que se instala en la computadora de la víctima o en el celular de la víctima. ¿Cómo accedieron? Remoto. En forma remota también. En la computadora de Silvestre abriste vos un archivo adjunto en algún momento o abriste un email de un desconocido que venía con un archivo adjunto y al abrir el archivo adjunto se instaló automáticamente el host. Ese virus... Tenés que limpiar tu computadora en principio. Y te hago una pregunta ¿eso en el teléfono también pasa? Eso pasa también en el teléfono. Ahora, eso, ¿tenés algún aviso de estos que da Google sobre alguna... No. No, no, no tenés porque justamente los Keylogger se utilizan también para servicios de técnicos para que un técnico por ejemplo te haga el mantenimiento a control remoto de tu computadora. Entonces, normalmente los antivirus no lo detectan porque no es que en sí mismo es contaminante o es nocivo en sí mismo. Si no, depende como se guste. Diana Conti, buenas noches, gracias por venir. Gracias. Por la preocupación también de ustedes del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, también el Cuervo Larroque ha presentado un buen informe creo que en la línea del que leyó Cecilia y bueno, y se le está pidiendo como vos dijiste a la bicameral de control de los organismos de inteligencia que inicie una investigación de oficio. A mí lo que me parece a recalcar son dos cosas. Cuando el control sobre los fondos de la AFI que en el gobierno anterior habíamos empezado a modificar en cuanto a su composición y a la formación más profesional de agentes este gobierno lo echó atrás y cuando vos no tenés control de los fondos la terceraización y el trabajo sucio está más libertario. pero saber entonces que está en la democratización y el control ciudadano la posibilidad de erradicación tu llamado muy bien hecho a no tener miedo de todas estas maniobras antidemocráticas irreprobables pero que la bicameral de seguimiento que la preside el senador Marino Juliana de Turios la vicepresidenta María Teresa la integra y ella la ha presidido intentó cambiar el reglamento hay que seguir sosteniendo que se abra el público es una bicameral que funciona en forma reservada si se reúne o no en general no lo hacen en el Congreso de la Nación pero tampoco tienen obligación sus miembros de guardar secreto pero si pueden recibir denuncias ciudadanas entonces yo creo que hay que ir por el lado la justicia por un lado pero también insistir por el lado de la bicameral Diana también como decía la diputada Moro daría la impresión como que hay un genu igual para mí no da más un gen en el macrismo de este espionaje y vamos a terminar dándole la razón a Lilita Carrió con que hay que deshacer desaparecer la AFI no, ¿sabés qué pasa Diana? digo, yo creo que en eso hay una doble vara porque Lilita Carrió termina diciendo desarticulemos la AFI mientras dice que consume información de la AFI que se la dan también digamos por atrás yo creo cuando hay dirigentes políticos que usan la AFI digamos después tienen que bancarse las consecuencias de usar la AFI y me parece que termina habiendo digo, a ver yo sueño con una AFI que sea un organismo que combata el narcotráfico el crimen organizado el terrorismo de eso no tenemos ni noticias es una agencia dedicada a perseguir a los poderes opositores de turno en diciembre Marcos Peña dijo se terminó la guerra contra el periodismo esto es el fin de la guerra contra el periodismo y ahí tenemos que tener un cuidado ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que pasó hace un tiempo atrás? tenemos que tener un cuidado que aunque además otros militantes incluso pristas no se ofendan cuando ¿en qué casos podemos hacer inteligencia a través por la ley de seguridad y por la ley de defensa de fronteras hacia afuera entonces la AFI solo podría hacer inteligencia frente a amenazas armadas de países exteriores al nuestro toda otra cuestión de inteligencia interna está prohibida para la AFI Cecilia y esto es muy importante seguir dividiendo lo que es inteligencia criminal de lo que deberían hacer los servicios sin duda pero hay que ponerla en funcionamiento no persiguiendo en función de esos temas no persiguiendo ni a periodistas ni a jueces no a mí lo que me preocupa además de todo esto que ustedes están expresando el silencio del gobierno no es que me preocupa ni siquiera aunque sea por demagogia ni siquiera por un quito de delicadeza decir pero el gobierno no se ha expresado tres días no creo que bueno en primer lugar el gato manifestaron es como que se avalaran esto nuestra solidaridad con vos con Mauro Federico y creo que efectivamente el silencio del gobierno muestra que están utilizando el espionaje a través del AFI contra periodistas contra políticos opositores digo no es solamente este gobierno pero digo Macri ya lo señalaron tiene los antecedentes de haber estado procesado por el espionaje inclusive espiar a los docentes en la ciudad de Buenos Aires entonces me parece que el pedido en la Cámara de Diputados que se está haciendo en primer lugar parte de eso es decir que el gobierno diga si verdaderamente esto es así o no es decir el gobierno tiene que intervenir y dar cuenta de si verdaderamente se está haciendo esto o no si hay algún tipo de orden judicial algo para llevar adelante este espionaje me parece que por eso digo esto no tiene ningún tipo de por eso digo no tiene ningún tipo de coherencia el año pasado el gobierno de la ciudad admitió que estaba haciendo este espionaje dijo que había creado un observatorio para analizar en las redes sociales cuál era el comportamiento las opiniones o las distintas discusiones que se armaban alrededor de la educación y incluso buscó una excusa admitió que se había metido en la computadora de los docentes y dijo que fue por un error técnico porque además yo creo que hubo admisión pero es como un error técnico si instalas un software y después cometés un error técnico un error técnico de alguien que se equivocó en lo que escribió en el teclado pero está así el comunicado efectivamente dice que no tiene nada que ver es como dice Nicolás se le está dando la oportunidad de investigar si alguno de estos organismos paralelos en negro que funcionan en la CIDE tuvo que ver y si tuvo que ver blanquéenlo muchachos ¿cómo no va a tener nada que ver si arriba es el heladero de Macri? lo que digo es que pongan la cara que den la cara si no fueron ellos y fue alguno de estos organismos que tienen estas empresitas que tienen de seguridad que compran la máquina y empiezan a hacer seguimiento y realmente vienen a transparentar un proceso que pongan la cara y digan bueno a ver vamos a la justicia vamos a investigarlo nos hacemos cargo de que hay organismos paralelos vamos a recordarme dice acá con buen tino la producción cuando estalló el escándalo del espionaje recordemos que estaban investigando al cuñado de Macri lo estaban investigando al cuñado de Macri después incluso investigaron hasta a Horacio Rodríguez Larreta del mismo pro tenían recuerda el fino palacio y su socio en un estudio abogado y desde ahí se descubrió que también habían montado toda esta operatoria Burstein pero Burstein fue el caso más emblemático de espionaje y que sigue la causa lo que vos señalabas Cecilia recién con respecto a que la misma Patricia Bullrich hizo una denuncia con un montón de políticos bueno nosotros estábamos incluidos que estaban perseguidos y ahora no dice nada fue tapa de muchos medios bueno la semana pasada la diputada la ministra de seguridad Patricia Bullrich presentó un protocolo para periodistas pero ni siquiera de esto nada ha dicho y ha perseguido a tuiteros que con supuestas amenazas que han quedado en libertad digo esta es la vara que el gobierno le da a distintos temas al espionaje ilegal que incluso ocurre para dentro del propio gobierno parece que no le da mucho importancia pero la ex esposa de uno de los macris ¿se acuerdan? recuerdo había dicho esto en el año 2009 la ex cuñada del presidente el espionaje es un modus operandi que los macris hacen siempre para ellos es moneda corriente cuando yo estaba casada escuchaba cosas de pinchaduras telefónicas para ellos en lo más normal del mundo esto lo hizo en el 2009 el 19 de octubre del 2009 la ex esposa de Mariano creo que era ¿no? de Mariano Macri ¿no? recordemos que también en su momento Mauricio Macri le echó la culpa al padre dijo yo no fui fue papá que lo está espiando a mi cuñado pero la asociación ilícita que se investigó en la ciudad de Buenos Aires como bien recordaba la diputada Moró el año que viene lo sacaron a Macri pero el año que viene va a juicio oral y público Elfino Palacios Ciro James Mariano Naradovsky ex ministro de educación porteño y muchos más muchos más es hora que deje de culpar al padre ¿no? por qué mundo va a decir que no le está haciendo bien a la economía porque es culpa del padre totalmente ahora lo que me preocupa es esta tercerización que hace la AFI es decir que no sabemos en manos de quién estamos yo creo que no hay una AFI hay una API hay una agencia privada de inteligencia acá efectivamente han tercerizado todos los casos que se mencionaron aquí fueron tercerizados ningún allanamiento a una oficina oficial sea la AFI o sea cual sea o la exide o la dirección de asesoraciones judiciales va a dar resultados positivos acá hay que rastrear tecnológicamente las pinchaduras y los hackeos a los e-mails y ya hay vuelvo a repetir hay datos hay allanamientos que fueron ya exitosos si bien es cierto que esa famosa denuncia de Bulger y Chalonzo no dio resultado inicial porque apuntaban hacia unas antenas de Tecnópolis que nunca existieron fue muy inteligente el juez para aprovechando los datos que le suministraban los peritos de oficio que fuimos muchos yo fui uno de ellos abrió una nueva línea de investigación que si arrojó resultados muy interesantes por eso insisto en que esta situación debe caer en ese juzgado para no iniciar otra causa nueva que no va a terminar en nada y que va a estar años tenemos una causa que está avanzando exitosamente vayamos con esa información en esa causa bueno es buen dato esto porque justamente hoy los abogados del grupo Indalo el grupo Indalo se va a presentar como querellante estaban trabajando les había sugerido otras posibilidades bueno saberlo porque en las próximas horas obviamente nos vamos a presentar como querellante ahora también esto se debe hacer con opositores o con pseudo opositores cuando hay muchos incluso compañeros de bancada de ustedes que se han pasado cuando esa es la metodología donde se inspira una mente que en este caso nos gobierna es difícil transformar esa mente en un camino de convivencia democrática o limpio y transparente así que sí seguramente pero ¿sabes lo que pasa? yo creo que digamos que también hay que contextualizar yo creo que esto no es un problema que empezó con este gobierno yo creo que es un problema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo digo que hay una caja negra están todos los mismos exactamente que hay una caja negra que vienen arrastrando todos los gobiernos desde la dictadura exacto que hay una caja negra y oscura a ver yo cuando me acuerdo del tema del pago de los sobornos del Senado del Senado de la Nación se decía que había intervenido bueno que era en ese momento la CIDE los 480 mil los 480 mil dólares que le pagó el juez Galeano a Teiseldin salieron de ahí y lo pareció Milani no pasó en vano digo hubo un montón de situaciones que fueron tapándose porque siempre van a generar noticias una más oscura que la otra entonces me parece que es una oportunidad y que mencionabas también de esta terciarización digo también hay que ver que hay un vínculo con la justicia exactamente todo este entramado que viene desde hace tiempo entonces me parece que hay que plantear claramente que el gobierno si no dice nada si no se hace cargo de esta situación me parece que hay una complicidad casi ya directamente como que no tiene ningún problema como normal como naturalizar y que fuera algo natural bueno en todos los gobiernos pasa se persigue se espía me parece que esto es muy grave lo más preocupante también que anoche lo comentaba Berco es que volvieron los fondos reservados y los fondos secretos claro esos son los fondos secretos entonces tienen plata para tirar para arriba y para hacer lo que quieren hacer y no tienen que rendirle cuenta a nadie absolutamente a nadie de que hacen con eso y bueno justamente arman todo este entramado de espionaje y con eso el gobierno no, sí extorsiona a muchos sectores a políticos etcétera hay mucha plata son 4 millones de pesos por día solamente para la AFI y otros 4 millones de pesos por día para la inteligencia que funciona en el Ministerio de Seguridad y para la inteligencia que funciona en el Ministerio de Defensa esto como decíamos ayer por un decreto de mayo de este año volvió a no dar explicaciones de ningún tipo ni siquiera por las resmas que se compran en el 25 y una cosa más creo que también si se naturaliza esto se está naturalizando de parte del gobierno también pensemos en que la situación económica la situación social es una situación difícil donde muchos sectores realmente están sufriendo las políticas de este gobierno y que es una práctica entonces espiar a cualquier opositor o sea cualquier como ya lo hicieron con los docentes en la Ciudad de Buenos Aires entonces cualquier sector de trabajadores de distintas organizaciones etcétera bueno son blanco del espionaje del gobierno pero además si salta los temas de espionaje que están ocupando muchos minutos en este programa están justamente de paso ya que tenemos ese nivel de impunidad de paso desplazamos los problemas económicos y sociales que se deben de estar tratando o sea tiene también un doble filo esta situación o sea espiamos intimidamos y de paso desplazamos el foco de atención pública sobre los temas económicos y sociales que les preocupan intimidar a periodistas que tienen una postura es también una forma de un mensaje hacia muchos sectores que son indisciplinados claro son lo que es más grave en los reportes que se mostró ayer que mostraba Adelanto 24 el objeto de investigación era ver si estábamos haciendo acciones desestabilizadoras contra el gobierno es decir si esto no salía a la luz pública ¿qué era lo próximo? ¿meter presos periodistas? sí, claro ¿meter presos periodistas? el gobierno iba a meter presos periodistas bueno en el diario Clarín había salido una lista con todas las acciones de distintos sectores diciendo estas no eran acciones reivindicativas de ningún sector sino acciones políticas desestabilizantes pero a mí sabes una cosa que me preocupa mucho más allá de este tema puntual es que yo digo esto ocurre porque hay jueces vulnerables hay dirigentes políticos vulnerables y hay periodistas también vulnerables a esto porque la verdad digo a mí más que algún mail negando algún romance o alguna pelea con mis hermanos no me van a encontrar y creo que a vos tampoco que sos bastante aburrido pero lo que digo cuando digamos se callan la boca cuando son cómplices es porque hay algo complicado atrás y eso me parece que es lo que hay que sacar a la luz de decir bueno a ver ¿cómo avanzamos? y es lo que él decía también de la unificación de causas no fue el que vos decís Gustavo aquel objeto fue intimidar de alguna manera abrieron la puerta para que esto tome estado público y este es un mensaje a todo el periodismo diciéndole ojo ojo porque los estamos espiando es para disciplinar no es para sacar información es para disciplinar si quiere a un periodista no le sacan información pinchándole los teléfonos bueno esa es la tendencia del gobierno pasó lo mismo con los chicos hay una tendencia de disciplinar no solo al periodista es decir a las fuentes del periodista ojo que lo que vos puedas darle información a tal periodista se sabe con lo cual es una forma de control total de violencia institucional como vos lo caracterizaste es un ataque a la libertad de expresión ah eso sin duda es un ataque a la libertad de expresión pero además es algo más hay que decir las cosas por su nombre porque están intimidando toda una cadena y también están intimidando a este grupo periodístico obviamente porque hay un efecto de persecución sobre este grupo periodístico también está clarísimo que es decir se llenan la boca de que terminan la confrontación contra los periodistas pero ni siquiera tienen la gentileza a gente que hace muchos años que hasta diciembre del año pasado venían participaban de los debates mostraban en este programa muchas veces y no se quieren ni tienen la gentileza de llamar para solidarizarse pero además este ha sido un programa que todos tienen ideas claras y las conocemos este es un programa que nunca le negó a ninguna fuerza política la participación a mí me ha tocado venir acá y debatir el último programa estuve con dos representantes de Cambiemos exactamente y la verdad es que fue un programa que siempre garantizó la pluralidad de voces y eso lo tienen que valorar lo tienen que respetar lo tienen que reconocer además de la trayectoria de todos ustedes bueno a lo mejor lo que no se respeta es la independencia periodística en serio bueno les molesta porque no se practica en otros medios tampoco me permiten hacemos un impas vamos a ir a otros temas de actualidad